Hoy el director de comercio del gobierno municipal anuncia que habrá limpia de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad. Milton Petrone, muy buenas tardes. Buenas tardes licenciados, amigos del 1490, pues con la presentación de un proyecto por parte del presidente Enrique Serrano para el centro histórico, la dirección de comercio no renovará permisos de algunos vendedores ambulantes en el centro histórico y los reubicarán en distintas zonas de la ciudad. Así lo declaró el titular de la mencionada, Salvador Orozco. Cuestionado sobre el número o bien el porcentaje de reubicación de ambulantes, el funcionario fue renuente en mencionar que aún no cuenta con la cantidad exacta, debido a que el proyecto que se pretende realizar comenzará hasta mediados del año, es decir, en el mes de junio, según información proporcionada a su persona. Cabe resaltar que actualmente hay alrededor de dos mil vendedores entre formales, informales y ambulantes. Por otra parte, los permisos para que los fronterizos puedan vender en el primer cuadro de la ciudad vencieron el 31 de diciembre. No obstante, será hasta ese próximo lunes cuando se renueven solamente algunos, porque otros se tendrán que reubicar. Más detalles, escuchemos a continuación al director de comercio. Es un proyecto que hay de renovación del centro histórico, que le corresponde al alcalde darlo a conocer, y a raíz de eso vamos a empezar a retirar algunos permisos. ¿Y en qué se va a dar para evitar o no evitar en nuestro restaurante? De acuerdo al proyecto. Vamos a buscarles una reubicación, alrededor de dos mil informales. ¿Informales? Bueno, son formales, informales y ambulantes. No tengo un dato exacto de cuántos formales son, sí, nada más en el centro. ¿Y a partir de cuándo los van a ya no van a renovarse ya este año? A partir de este año ya... ¿Y van a retirar o cómo va a estar ahí? Vamos a buscar una reubicación para ellos. Más de un jefe, yo a los domiciliarios, ¿ya? A su vez, se debe ser cuestionado sobre en qué se basaban para realizar dicha acción. Adolfo Corral se reservó a comentar que, dependiendo del proyecto que anuncia el jefe de la comuna, y cabe señalar que durante la temporada decembrina, la administración municipal pasada otorgaba 300 permisos a vendedores ambulantes, sin embargo, esta administración solamente otorgó 104 para evitar la saturación en que los comerciantes establecidos denunciaban. Se presentaba tanto en fechas como en diciembre, sin embargo, también se sigue presentando en estos primeros días del 2014. La información, licenciado, hasta el momento. No es tan fácil, habrá reacción por parte de los mismos vendedores, habrá reacción por parte de los líderes, los que siempre tienen aglutinados a las centrales a través de la CTM, de la CROC, de la CNOP, de cualquiera de esas centrales, no se quedarán con los brazos cruzados. Hay que esperar la reacción, Milton, y obviamente también tratar de preguntar cuál es la opinión de quienes dicen siempre apoyar a los gobiernos a base de este tipo de favores, no como son la otorgación de permisos y el favorecimiento para que se instalen en determinados puntos de la ciudad. Efectivamente, pues este tema aún muy renuente y muy reservado, el director de comercio, sobre qué cantidad de ambulantes serán reubicados en distintas zonas de la ciudad. Es la información hasta el momento, licenciado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.